Gente, en este vídeo vamos a hablar de lo último sobre el futuro de Leo Messi, de la vuelta de Pep Guardiola al Camp Nou, de las palabras de Jordi Alba sobre Luis Suárez y del fichaje que ha perdido el Barcelona ya de manera oficial. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona con un total de 4 noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia, en este caso sobre el futuro de Leo Messi. Hace una semana y media se comentó que el argentino podría estar más cerca que nunca de renovar con el Barcelona. Se dijo que el argentino prácticamente ya tendría un acuerdo cerrado con el Barça para quedarse hasta 2023 y que el trato solo estaría pendiente de detalles. Sin embargo la realidad es que el club todavía no le habría mandado ninguna oferta formal al delantero que ahora mismo prepara la Copa América con Argentina. Las conversaciones entre el padre y representante del 10, Jorge Messi, y John Laporta se han sucedido. Se ha hablado de su futuro, de la posible propuesta que podría hacer el Barça y de otros temas relacionados con eso. Pero de momento no hay nada en firme y los azulgrana no le han presentado al de Rosario un documento serio que pueda analizar y firmar en caso de estar de acuerdo con todo. La idea del presidente es renovar al atacante hasta 2023 y lo ha dejado claro en las charlas que ha tenido con su padre. De hecho, según la información que aporta al diario Marca, el máximo mandatario barcelonista incluso le habría indicado que el sueldo que planea ofrecerle sería de unos 25 millones de euros netos por campaña, que es casi un tercio de lo que firmó en su última renovación con el Barcelona. La rebaja salarial sería tremenda, aunque parece que al argentino le parece bien, ya que su prioridad es seguir en el Camp Nou. No obstante, hasta no tener todo en un documento oficial que pueda estudiar y del que pueda fiarse al 100%, Leo va a seguir sin tomar una decisión. También quiere ver qué pasa con el contrato de 10 campañas adicionales a partir de 2023 que le ofrecería el club para compensar su recorte de sueldo. Según se ha comentado, el 6 veces Balón de Oro podría ganar unos 10 millones de euros por temporada desde el 2023 hasta el 2033, aunque en el Barça siguen trabajando para ver si esta propuesta tiene viabilidad en lo económico. En principio, con esta idea, Laporta querría contar con la imagen del jugador durante una década más para promocionar a los azulgrana, mientras que el futbolista saldría ganando con un sueldo millonario. Además de todo esto, el rosarino quiere un proyecto deportivo lo más competitivo posible, algo en lo que también está trabajando el club. Puede que el Barça no quiera presentarle ninguna oferta hasta tener la plantilla más o menos cerrada. Mientras tanto, Leo espera atento con Argentina, con la que intentará conquistar su primera Copa América. Puede que sea después cuando reciba la ansiada oferta formal que está esperando, pero estamos ya a pocos días de que acabe su contrato y por ahora no hay oferta formal del Barcelona por Messi. Vamos ahora chicos a hablar de la vuelta de Pep Guardiola al Camp Nou. Aunque todavía no es oficial, el Barça podría confirmar próximamente que el Manchester City será su rival en el próximo trofeo John Gamper. Según anunció el diario Sport, el conjunto inglés visitará el Camp Nou para enfrentarse al Barça este verano, en el ya mítico torneo. Será por lo tanto el regreso de Pep Guardiola a la que fue su casa tanto en su etapa de futbolista como en sus inicios como entrenador. Hay que destacar que el acuerdo al que ya habrían llegado ambos conjuntos valdrá tanto para el equipo femenino como para el masculino. Por lo tanto, las citizens también visitarían el Johan Cruyff en caso de que se decida que el duelo del Barça femenino sea allí. Además, esta fiesta del fútbol se centrará especialmente en la figura de Juan Carlos Unzué, ex azulgrana. El ex portero tiene ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y todo lo recaudado será dedicado a la investigación de esta enfermedad que aún no tiene cura. De momento, parece que Barça y City todavía no han acordado una fecha para jugar estos dos encuentros, por lo que parece la semana favorita para ambos sería la del 23 de agosto, con la Premier League y la Liga ya comenzadas. Esto haría que muchos titulares jugaran solo la primera o la segunda parte, aunque estas cosas son típicas en este tipo de torneos de pretemporada. Habrá que ver cuánto público puede entrar en el Camp Nou para entonces y cómo reciben todos los aficionados a Guardiola. El de San Pedro no visita el estadio del club de su vida desde 2016, cuando lo hizo para jugar un Barça City de fase de grupos de la Champions League. En ese duelo, los barcelonistas vencieron por un contundente 4-0 con un hat-trick de Leo Messi, un tanto de Mathieu y el otro de Neymar, además del morbo que desprende el regreso del entrenador catalán, también será interesante ver qué hacen el Kun Agüero y Eric García contra su ex-equipo. Ambos han dejado Manchester este verano para jugar en el Barcelona y será un partido muy especial para ellos. En especial hay ganas de ver al argentino contra sus ex, ya que se comenta que no acabó bien con Guardiola y podría tener ganas de revancha. Por tanto, chicos, así se presenta un más que posible City-Barcelona en el Camp Nou. Vamos a hablar ahora, chicos, de las palabras de Jordi Alba sobre la venta de Suárez al Atlético. En una jornada marcada por sus entrevistas, Jordi Alba atendió a distintos medios a lo largo del día en los que repasó la actualidad futbolística. Ante los micrófonos de Radio Marca, aseguró que no tiene ningún problema con Luis Enrique, seleccionador, y que Ronald Koeman, su actual entrenador en el Barça, merece seguir por el trabajo realizado esta temporada. Luego el lateral atendió al larguero de la cadena Ser y no se mordió la lengua. Atacó con dureza la planificación deportiva del antináculé de esta última campaña, haciendo énfasis en un traspaso que fue al mismo tiempo sonado y polémico. Comentó lo siguiente Alba, cuando vendieron a Luis Suárez prácticamente lo regalaron, encima a un rival directo como el Atlético de Madrid. No me gustó lo que se hizo, explicó el del Hospitalet de Llobregat. Sin salirse del tema pistolero, recalcó su rendimiento como killer del área y dijo ¿Dónde vas a encontrar un delantero como él? Ha callado muchísimas bocas, no fue fácil su último año en el Barcelona. Una vez terminó con el charrúa, el lateral concluyó su comparecencia, hablando de su gran socio en el campo y mejor jugador de la historia azulgrana, Leo Messi. Y dijo lo siguiente al respecto, ojalá que Messi se quede. Sería una noticia muy buena que Leo siguiera con nosotros hacia el club mejor. Así terminó un Jordi Alba, que no se mordió la lengua en el larguero. Aquí podemos ver cómo precisamente este programa de radio lo publica en su Twitter. Vamos ahora para acabar chicos, a hablar del fichaje ya oficial de Wijnaldum por el Paris Saint-Germain. Este jueves se ha confirmado el plante de Jorginho Wijnaldum al Barcelona. El holandés, que tenía un acuerdo casi cerrado con el conjunto barcelonista, ha firmado de forma oficial con el Paris Saint-Germain. El cuadro parisino ha anunciado el acuerdo mediante sus redes sociales, con un montaje para darle la bienvenida. El de Rotterdam firmará con el PSG hasta junio de 2024. Este acuerdo era un secreto a voces desde el fin de semana pasado, cuando muchos periodistas dejaron claro que el mediocampista había elegido al conjunto de la capital de Francia. Los galos entrometieron en su negociación con el Barça, que estaba casi cerrada, y le ofrecieron el doble de sueldo. En ese momento, Gigi le comunicó a los blaugranas esta nueva propuesta para ver si había contraoferta, pero los culés no quisieron entrar en una guerra de pujas. El conjunto barcelonista siempre tuvo muy claro que no iba a subir su oferta económica inicial, y que en ningún caso iba a poder llegar a las cantidades que ofrecía el PSG. Por este motivo, descartaron hacer más movimientos y dejaron la elección en manos del jugador. El Internacional Orange no dudó demasiado y aceptó los billetes del PSG, que ha anunciado el fichaje después de hacerle el reconocimiento médico. Hay que recordar que Wigilandum fue uno de los fichajes que Ronald Koeman pidió cuando llegó al Barcelona. El entrenador de Zandam quiso que los culés cerraran la incorporación de su compatriota de inmediato, pero los azulgrana no quisieron lanzarse a por él. Por temas económicos, el Liverpool pedía demasiado y los culés no estaban en disposición de gastar ese dinero por sus problemas de dinero. Pero el mediocampista decidió no renovar con el Liverpool y buscar suerte en otro equipo, que en este caso ha sido el PSG. Por tanto, les gustaría saber vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. ¡Hasta la próxima!